El hombre es un hombre. Pero de capacidades extraordinarias. Me encantaría conocerlo. ¿Quién eres en realidad? Emociones. Que el corazón me palpite fuerte. Eso es lo que me enamoraría. Nadie se burla de mí y vive para contarlo. Nadie se le ha del крупo. Nadie se le diga más cont compole. Nadie se leã de mí y es otro. Nadie se le diga más contando. ¡Gracias! No peSojan